Música Me dice mi compañero, hay que decir que tú vas a hacer Y no tiene atomentado la cosa de esa mujer Música Yo no vuelvo más para la frontera Yo no vuelvo más para la frontera A pasar trabajo en mitad de guerra A pasar trabajo en mitad de guerra En mitad de guerra y a pasar trabajo Yo no vuelvo más Música 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 Allá viene un carro Música 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 Marato No se es cobrado Ay, 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 ay Ay, 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 ay En los algodones, ayúna por mí, en los algodones, no se vaya nadie, esto se compone, no se vaya nadie, esto se compone, esto se compone, no se vaya nadie, ayúna por mí. ¡Agarra! ¡Mucha caña! ¡Mucha caña! ¡Suscríbete!